Un tenso momento vivió Amalia Granata cuando, invitada a la fiesta de los personajes del año que hace la revista Gente, obtuvo un «no» como respuesta de Carla Peterson. ¿El motivo? Querían juntar a ambas como referentes de las dos posiciones sobre el aborto, la primera como parte del colectivo autodenominado «Por las dos vidas» y la otra, una de las voces principales de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, la protagonista de 100 días para enamorarse le puso un picante «Me gusta» a una publicación. Un día después de la desavenencia, la cuenta humorística de Instagram «Pero que toda» publicó un video que recordaba la negativa que le dio Moria Casan a María Eugenia Rito en Bailando 2014 después que la ex-bedet le pedía que se reconciliaran. Amalia Granata pidiéndole una foto a Carla Peterson, aparece, junto al video en el que la diva frena a Rito con un «No tengo ganas de darte un beso, lo siento». Una publicación que sumó miles de reproducciones, comentarios y que incluso recibió un corazoncito, de la actriz. Por su parte, Amalia ya había dado detalles del desaire que recibió en la fiesta, una productora de la revista me dijo «Carla de ninguna manera se quiere sacar una foto con vos». Dicen ser feministas y tienen desprecio hacia otra mujer que piensan diferente. Se le cae la careta al feminismo que promocionan todo el tiempo, lanzó molesta la mediática en Pamela a la tarde. Nadie en la fiesta me saludó, a excepción de vos, Pamela David y Luli Fernández. Lali no me saluda, Jimena Barón no me saluda, Verónica Lozano no me saluda, Flor de la V no me saluda. Filosa reacción de Carla Peterson sobre su «No» a Amalia Granata en la fiesta de gente. Foto Instagram 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 Gracias por ver el video.